Este es el chamaleo chamaleón. Estaba aquí en este arbusto. Es el único representante de la familia chamaelonidae. Muy difícil de encontrar. Sabía dónde estaban y aún así llevo cerca de dos años sin verlos. Para que os hagáis una idea de lo difícil que es. Son muy tranquilos, no muerden. El principal problema de este animal es que la gente lo coge como si fueran los que suelen vender exóticos. Y estos animales no pueden estar en cautiverio. Puesto que la gente los intenta alimentar igual y darles de beber igual. Y el 90% se muere debido a que están acostumbrados a estar en libertad. Y es una auténtica lástima. Hay poblaciones en muchas partes. En Italia, en España 4 o 5. Estoy en Alicante, o sea, esta es una de Alicante. Luego en Andalucía hay otras, unas cuantas poblaciones más. En Marruecos también se puede encontrar. Es un animal muy dócil, muy chiquitillo. Este es un ejemplar joven. No sabría deciros el sexo, porque eso no lo sé. Pero es un animal bastante jovencillo. Se pone oscuro cuando se siente amenazado, como está ahora. Y te vigila constantemente. Tiene los ojos igual que todos los camaleones, con la capacidad de mover los 360 grados de forma independiente. Estos animales aquí se suelen alimentar a base de mariposas. Y cosas bastante grandes, saltamontes, incluso pequeños reptiles que la gente se piensa que no comen. Que piensan que solo se alimentan a base de moscas. Comen bastante grande, para el tamaño que tienen. Incluso llegan a comer saltamontes egipcios, que conoce la gente como langostas. Ahora es su época de celos, lo cual facilita un poquito verlos. Ahora en la época así de mayo y tal, es un poquito más fácil. Luego ya desaparecen, las hembras ponen los huevos en los pies de los arbustos, donde haya un poquito de sombra. Y los dejan ahí hasta el año que viene. Aproximadamente la incubación dura 360 días. Ya se está calmando, ya está aclarándose. No te muevas mucho, pues si no se oscurecerá a lo ver. La incubación dura aproximadamente 365 días. O sea, lo que es la gestación del huevo dura un año. Y luego saldrá el camaleón chiquitillo. Que aproximadamente medirán 3-4 centímetros. Poco más que la boquilla de un cigarro de largos. Muy chiquitillos. Lo voy a dejar tranquilo, para que no se estrese mucho. Ponte ahí. Ponte ahí. Chótate que te has cogido la cola tú solo. Como veis, lo que sí que hacen, a pesar de poder correr, porque corren, eh. Mucho, aunque no lo parezca. Van despacio, intentando pasar desapercibidos. Como si fueran hojas, con el movimiento del viento. Y como veis, se les da muy bien. Qué bonitos que son. Chótalo con la venga.